Soñar con maracas indica que eres una persona alegre y con mucha vitalidad que siempre está dispuesta a pasarlo bien para olvidar los pequeños problemas que pueda tener. Eres una persona muy sociable y casi siempre estás de buen humor y feliz. Algunos analistas de sueños comentan que soñar con maracas simboliza que tienes un gran sentido del ritmo y que se te da bien tocar gran cantidad de instrumentos. Al principio puede parecer sencillo tocar las maracas debido a que solo hay que agitarlas, pero ahí reside su secreto ya que para hacerlo bien se necesita ritmo y coordinación. Por último, hay intérpretes de sueños que aseguran que soñar con maracas está relacionado con que a pesar de estar pasando por un momento agradable te sientes triste y deprimido en tu interior y no sabes cómo eliminar esos sentimientos o pensamientos que parece que están bloqueando de alguna forma tu vida. Es probable que te sientas agitado y nervioso sin motivo aparente. Los significados de los sueños o sus interpretaciones son únicos y esto es fundamental para una buena comprensión ya que cualquier variación en un detalle de tu sueño puede hacer incorrecta la interpretación. Ejemplos e interpretaciones más frecuentes al soñar con maracas que debes conocer. Deberías tratar de ser más racional al soñar con unas maracas. No te dejes guiar tanto por tu instinto o impulsos. Soñar con maracas rotas refleja frustración e impotencia para poder alcanzar tus metas. Te sientes un tanto saturado y con la sensación de que no vas a poder terminar todas las tareas que tenías programadas lo que te lleva a agobiarte en exceso. Si en el transcurso de tu sueño rompes las maracas adredes sugiere que no sabes controlar tu temperamento. Soñar con maracas es una forma que tiene nuestro subconsciente de decirnos que estamos buscando una vida más relajada y alejada de las multitudes y de las fiestas. Las maracas siempre se utilizan en fiestas y festejos populares y tú ya no tienes ganas de verte envuelto en tales circunstancias. Soñar con maracas muestra que te gusta llevar la voz cantante en tus círculos sociales, en donde te encanta llevar las riendas y marcar así tu territorio. Normalmente cuando se usan las maracas la gente tiene que prestar atención para escuchar su música, y eso es lo que hacen tus amigos contigo, prestarte atención y admiración. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.